Contra los Impedianistas Amanaví se respeta carajo Contra los Impedianistas Amanaví se respeta carajo Y pese a que Dios les está dando palo Por su votación Y les va a dar mucho más palo Para que aprendan a ser buenos ecuatorianos Muchas gracias Respecto a los Manavitas Los Manavitas están en grandes cantidades aquí en Guayaquil Y tienen un montón de restaurantes por todas partes Que el restaurante Chonero, que el restaurante esto Oye, vuelven a Guayaquil una cochinada, sinceramente Ellos vienen a hacerse plata aquí, a vivir de nuestra Guayaquil Pero hacen a Guayaquil una letrina Así que, Manavita vayan toda la vía A poner sus restaurantes, gracias Contra los Impedianistas Amanaví se respeta carajo Contra los Impedianistas Amanaví se respeta carajo Contra los Impedianistas Amanaví se respeta carajo Amanaví provincia de mierda Ahora sí, ya sí Eso de tierra hermosa De mis sueños De vivir a luz primera Vaya a ser como para la mierda No es posible que hayan sacado un 52% Gentusa de mierda Con perro terremoto Los tienen botados ahí en los parques Pobres pendejos montujos de mierda Tres con el punta Tres con el punta ¡No puedo pegarte, tengo que mearte! ¡No puedo pegarte, tengo que mearte! ¡No puedo pegarte, hijo de puta, maricón! ¡Raúl Patiño, no te metas, tú eres decente! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No puedes insultar! ¡No puedes insultar a ti, pues! ¡Rata! ¡Hijo de puta! ¡Ahora sí te vas a pegar, hijo de puta! ¡Violador de criaturas, maricón! ¡Ven, sal! ¡En la mierda, sal! ¡Ahora sí somos hombres los dos! ¡Ven para mearte, insecto, hijo de puta! ¡No puedo pegarte, tengo que mearte! ¡Ven para mearte, hijo de puta, maricón! ¡Raúl Patiño, no te metas, tú eres decente! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No puedes insultar! ¡No puedes insultar a ti, pues! ¡Rata! ¡Hijo de puta! ¡Ahora sí te vas a pegar, hijo de puta! ¡Violador de criaturas, maricón! ¡Ven, sal! ¡En la mierda, sal! ¡Ahora sí somos hombres los dos! ¡Sal afuera! ¡Cobarde, mamarracho, hernano, hijo de puta! ¡Sal a pelear conmigo! ¡Cobarde, carajo! ¡Violador, hijo de puta! ¡Se acabó esta pantomima aquí de guardar la compostura!